En primer lugar, como hemos dicho días antes, estamos encantados de estar aquí preparando nuestra temporada. Sabemos que el nivel de la MLS es un nivel alto y eso también nos sirve para mejorar. Y hoy, más allá del resultado, como siempre hay que extraer las cosas positivas, las cosas para mejorar, seguir mejorando entrenándolas y llegar lo mejor posible a nuestro inicio de liga. La MLS no la conozco porque no estoy en ella, pero lo que percibo desde fuera es que cada año el nivel es mejor y una muestra de ello es este partido de hoy. Un gran equipo, un gran campo, una gran afición que hace las cosas muy bien y para nosotros.